Adiós al orgullo si alabo a Dios con el corazón. El Salmo 150 dice, Alabad a Dios en su santuario, Alabadle en la magnificencia de su firmamento, Alabadle por sus proezas, Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, Alabadle a son de bocina, Alabadle con salterio y arpa, Alabadle con pandero y danza, Alabadle con cuerdas y flautas, Alabadle con címbalos resonantes, Alabadle con címbalos de júbilo, Todo lo que respira, Alabe a Dios, Aleluya. Piensa en tu oración más reciente, Que le has hecho al Señor, Y yo te pregunto, ¿Has pasado más tiempo alabando a Dios que haciéndole peticiones? Hoy en día muchas personas van a la iglesia para satisfacer sus propias necesidades, Porque cantar ayuda a las emociones, Las predicaciones alimentan al rebaño, Y el coro les entretiene. Enfocar la alabanza a mis deseos, Se puede volver más importante, Que exaltar a Dios por lo cual yo fui creado. La alabanza enaltece, Y agrada al Señor. Pero nosotros también nos beneficiamos de la práctica. La adoración a Dios refrena nuestro ego, Es imposible exaltar a Dios verdaderamente, Y estar aferrados al mismo tiempo a nuestro orgullo. Nosotros llegamos a reconocer nuestro pecado, Nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. Como nos dice la Biblia, El poder del Señor se manifiesta cuando demostramos la verdadera humildad. La alabanza nos sirve para hacernos humildes, Ya que es un recordatorio de la grandeza de Dios, Y de nuestra dependencia total de Él. Pero al mismo tiempo, Exaltar al Señor, Fortalece nuestra sensación de seguridad, Lo que aumenta nuestra fe. Por consiguiente, Somos capaces de mirar más allá de nuestras circunstancias, Para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Pensemos también, En otro beneficio de centrarnos en la bondad del Señor Jesús, La tensión se va, Y encontramos nuevas fuerzas, Ya que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Después de haber escuchado todo este audio devocional, Pregúntese, ¿Por qué cosa puedo yo alabar a Dios hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!